tenemos aquí una muy buena noticia dice que el progreso ha firmado con matchroom aunque top rank trato también de obtenerlo esto para mí abre las puertas para unas cuantas buenas peleas no muchas yo en lo personal hubiese preferido que el progreso se hubiese ido para top rank creo que ahí están las mejores peleas pero para matchroom como dice aquí el reportaje pues abre peleas con por ejemplo con Carl Tedra que está ahí también y lo más probable él va a hacer la siguiente pelea también está Richardson Hitchens que también un invisto que también es muy bueno y Liam Paro hay unas cuantas buenas opciones para progreso con matchroom que lo más probable van a ser las próximas pelas que los vamos a ver pero como les digo este me hubiese gustado que se hubiese ido con tío Bob pero y no es lo que hay es lo que hay a calido que tú crees de esta movida de propósito no pues yo espero que a mí la pelea que la que acaba de decir me gustaría mucho que se diera con canter al no se me hace una pelea interesante o sea canter al que tuvo esa pelea con josh taylor no que para muchos de canter al merecía más de lo que pasó esa noche y pero si yo en lo personal los otros dos nombres y no son un poquito un watt para mí no no lo ubico no lo ubico ahorita pero ya tan solo con canter al yo quiero ver esa pelea se me hace interesante ojalá se dé lo más pronto posible para para ver cómo cómo anda regis progress canter al es muy buen peleador ya lo vimos con josh taylor lo que hizo y se me hace se me hace buena prueba para para regis muy buena prueba no definitivamente muy buena prueba y y una oportunidad muy buen bien merecida para cárter porque el cárter pues también tú sabes josh taylor lo cogió de pendejo por varios meses haciéndolo esperar por una pelea que nunca josh taylor le dio y a lo último pues terminó yéndose este y uno contigo fimo lópez chino y dejó a cárter al vino vestido y alborotado como uno dice eso para mí bien merecido a para cárter que se merece esta oportunidad contra progres a él tuvo también esa pelea con josh taylor que fue vino en la opinión de mucho a favor de él que debería haber ganado pero bueno es lo que hay también está sandor martín claro que sí también está ahí sandor martín hay muy buenas opciones pero no creo que sandor martín esté al principio de la lista para ver ya por la sencilla razón que tuvo una derrota contigo fimo lópez bueno lo atrasa un poquito pero definitivamente va a estar bueno va a estar buena buena esa pelea así ahora perdón ahora que comentas que que top rank en lo que es el dinosaurio bob no 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 se jaló a reyes progres que yo pensando así morbosa y cochinamente y malvadamente no será que por ahí un diablillo apellidado lópez le dijo oye no sabes que no 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 jales este tipo para acá como medida de precaución lópez de que no querer no quererse topar a reyes no creo por la sencilla razón que hace no te recuerdas la semana pasada la semana pasada yo fuimos estaba haciendo el ridículo a los boxeadores negros a mí que está ahí va a ser su última pelea con y es bien que si es eso no no creo que ahora mismo yo fuimos este muy buenos términos contamos y en verdad no creo que está frank le importe ahora mismo tres carajos que piense tío firma lópez por la sencilla razón que yo no saben de boxeo y ellos saben que hay una buena posibilidad que tío firma lópez no saque el ganador sí es cierto en verdad yo le va a importar un carajo lo que lo que diga tío firma lópez si le o si tío firma lópez o sea ahí en la noticia lo decía tú sabes que que y es bien también había uno tratado de obtener la ridges prover ridges prover fue que eligió hice con matrim como yo estaba diciendo anteriormente papi matrim maneja maneja mucho billete papi y lo más probable le hicieron una mejor oferta y y él pues se fue con ello me entiende recuerden nosotros sabemos que las mejores peleas están con con y es bien con un tío dos pero yéndose con macho menos que con eddie hearns no significa que estas pelas no se hagan porque ya hemos visto a eddie hearns mandar a sus boxeadores a pelear y nada más porque porque se vaya para allá no significa que esa pelea no se dé porque sabemos que eddie hearns para hacer pelas grandes él está dispuesto a hacer negocio y eso es lo que es personal hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este vídeo quieren like y no sean huele bicho este tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de es un vídeo diciendo que usted es un mamá bicho